Por favor. Escucha, Ginera. Ok, ya son cinco minutos. Si es que la sesión se termina, cinco minutos y yo habilito otra sesión. ¿Sí? Empezamos. Hoy día vamos a ver sobre los esquemas proposicionales en dos variables. Dice un esquema proposicional en dos variables es toda expresión en la que aparecen dos letras, generalmente con las letras X y Y, que poseen la siguiente propiedad. Hay por lo menos un par de nombres o constantes, ahí ve que al reemplazar esas variables, la expresión se convierte en una proposición. ¿Sí? Para la notación de esquemas proposicionales, lo mismo que hemos utilizado en esquemas con una variable, nosotros vamos a utilizar letras mayúsculas, por chete y dentro de los por chete las variables, X y Y. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un esquema proposicional en dos variables, acá tengo un esquema proposicional en dos variables, lo primero que tengo que hacer, igual que cuando trabajo con esquemas en una sola variable, es diseñar el universo. ¿Sí? En este caso, el universo van a ser los números naturales. ¿Sí? Entonces, siempre que trabajemos con esquemas proposicionales, tiene que estar declarado nuestro universo sobre el cual vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un esquema proposicional en dos variables, F de X,Y, 2X al cuadrado más 2Y al cuadrado más 10, es igual a sí. Cuando nosotros reemplazamos solamente una de sus variables, en este caso, si reemplazo X igual a 2, el resultado va a ser un esquema proposicional en la variable no reemplazada, jamás una proposición. En este otro ejemplo, solamente estoy reemplazando la variable Y en el esquema proposicional, entonces el resultado es un esquema proposicional. Resumiendo, si tengo un esquema proposicional en dos variables y reemplazo solamente una de sus variables, el resultado es un esquema proposicional en la variable que no hemos reemplazado. Si reemplazamos ambas variables, en este caso estoy reemplazando X igual a 2 y Y igual a 1, entonces el resultado es una proposición, ¿sí? Puede ser una proposición verdadera o una proposición falsa. Lo mismo que si yo reemplazo por variables que están fuera del universo, la expresión va a ser una expresión carente de sentido, ¿sí? Expresión carente de sentido. Ok, entonces es muy importante que nosotros definamos con anticipación el universo sobre el cual yo voy a trabajar. Sobre un esquema proposicional, lo mismo que en una variable como en dos variables, yo puedo cuantificar ya sea una de sus variables o puedo cuantificar las dos variables. Si cuantifico una de sus variables, solamente una de sus variables, el resultado va a ser un esquema proposicional en la variable no cuantificada. Por ejemplo, acá también tengo otro esquema proposicional en dos variables, su universo va a ser los números naturales, sobre los números naturales. Y veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo solamente estoy cuantificando la variable X. Para todo X, F de X, Y es igual, todo el doble, dice, de todo número natural, menos Y es menor a 6. Entonces, el resultado va a ser otro esquema proposicional en la variable que no está cuantificada. En el segundo ejemplo estoy cuantificando también una de sus variables. Aquí si quiero yo puedo cuantificar la variable Y. Dice, existe X, 2X menos Y es menor a 6. Entonces, el resultado va a ser un esquema proposicional en la variable que no está cuantificada. Lo mismo que veíamos arriba, solamente que en este caso estoy cuantificando. Si cuantificamos ambas variables, ya sea a través de cuantificadores homogéneos, ¿qué significa cuantificadores homogéneos? Que voy a utilizar los mismos cuantificadores para ambas variables, o a través de cuantificadores heterogéneos, el resultado va a ser una proposición. Resumiendo, si cuantifico una de sus variables, el resultado un esquema proposicional en la variable no cuantificada. Si cuantifico ambas variables, el resultado es una proposición. Vamos a ir a la parte de ejercicio. Entonces, vamos a decir, ejercicio número 1. En este caso, me estoy declarando un universo. Voy a decir, sea el conjunto A que contiene a los elementos 1, 2 y 3, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice, existe un X, existe un Y, tal que X cuadrado menos Y, X cuadrado sea menor a Y más 1. Y me está pidiendo que determine su valor de verdad. Ahora, analicemos los cuantificadores. Son los cuantificadores existenciales. Eso me está diciendo que tiene que ser verdadero, por lo menos para uno de los valores. Entonces, yo me armo un cuadrito para hacer mi cuadrito de prueba. Aquí tengo los valores que va a tener X, y tengo los valores que va a tener Y. Los valores que va a tener X están sobre el conjunto, uno, dos y tres, y los valores que va a tener Y también van a ser uno, dos y tres. Entonces, dice, para algún X, para algún Y. Probemos cuando X sea igual a uno, y Y sea igual a uno. Aquí tengo mi esquema proposicional. Entonces, reemplazo uno al cuadrado es menor a uno más uno. Uno es menor a dos, verdadero. Entonces, para un X igual a uno, y para un Y igual a uno, el valor de verdad es verdadero. Basta que cumpla para uno de ellos, y yo coloco valor de verdad verdadero. Pueden ser para más. Por ejemplo, si yo quisiera probar para un X igual a dos, y para un Y igual a dos. A ver, vamos a ver. Aquí tendría que tener yo dos al cuadrado, sería cuatro es menor a cinco. Cuatro es menor a cinco, verdadero. Entonces, cuando estoy trabajando con el cuantificador existencial, basta que sea para uno, ya yo no tendría que seguir comprobando. Coloco valor de verdad verdadero. Pero veamos qué pasa en este caso de acá. Vamos a ver, para todo X existe un Y, tal que X cuadrado más 2Y es menor a 10. Entonces vamos a poner X cuadrado, ese es mi esquema proposicional, X cuadrado más 2Y es menor a 10. Es menor a 10. Ok, entonces vamos a verificar lo mismo, vamos a trabajar con el mismo conjunto. En este caso sí, estamos haciendo este ejercicio que está acá. Lo vamos a poner un poquito más grande para los que recién se hayan ingresado. Estamos haciendo ese ejercicio acá. Entonces me dice, para todo X, es decir que X tiene que valer 1, X tiene que valer 2, y X tiene que valer 3. Entonces existe un Y para algunos de estos valores de acá. Entonces yo digo, vamos a ver si 1 y 1. Entonces vamos a decir, 1 al cuadrado es 1 más 2 por 1. 1 al cuadrado más 2 por 1 es menor a 10. ¿Sí? 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 es menor a 10, verdadero. 3 es menor a 10, verdadero. ¿Sí? Ok, entonces para un X igual a 1, un Y igual a 1 se cumple. Ahora verifiquemos, como me dice, para todo X con 2, y lo voy a verificar 2 y 2, digamos. Vamos a poner acá, entonces 2 al cuadrado sería 4 más 2 por 2, menor a 10. ¿Sí? Estoy verificando 2 y 2. Cuando X igual a 2 y Y igual a 2. Entonces sería 4 más, 4, 8. 8 menor a 10, verdadero. ¿Sí? Entonces, ha cumplido para un X igual a 2 y un Y igual a 2, cualquiera. Veamos, para un X igual a 3, y lo voy a agarrar con el número menor. ¿Sí? Entonces voy a decir, cuando X sea igual a 3, cuando X, otro colorcito, sea igual a 3, y Y sea igual a 1. ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces vamos a decir, 3 al cuadrado es 9, más 2 por 1, será menor a 10, 9 más 2, 11, 11, no es menor a 10, ¿sí? falso. ¿Sí? Entonces vemos, para un X igual a 1 y un Y igual a 1, verdadero, para un X igual a 2, un Y igual a 2, también verdadero, pero para un X igual a 3 y un Y igual a 1, es falso. Por lo tanto, el valor de verdad es falso. ¿Sí? Porque tiene que cumplir para todas las X y por lo menos para una Y. a ver, este, alguna consulta hasta acá, si se entiende el ejercicio. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Cristian, dígame Cristian. ¿Puede activar su micrófono Cristian? ¿Sí? Disculpe, en el ejercicio 3 que estamos viendo, lleva los dos cuantificadores, entonces, ¿en qué caso tendría que salir verdadero ahí? ¿En qué caso tiene que salir verdadero? En el primer ejercicio ya salió verdadero, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo, existe un X, existe un Y, existe un X, que puede ser uno, existe un Y que puede ser uno, y es verdadero. Entonces, haciendo solamente esta comprobación, ya es verdadero. ¿Sí? En este tercer caso, dice, para todos los X, ya para todos los X, tiene que cumplirse cuando X es igual a uno, cuando X es igual a dos, cuando X es igual a tres. Existe un Y, ya sea para uno, o para dos, o para tres. Cuando X es igual a dos, para uno, dos o tres, ¿ya? Cumple para X igual a uno, para X igual a dos, pero no cumple para X igual a tres. Y cuando nosotros estamos viendo la cuantificación sobre la variable X, dice que debe cumplir a todo, o entonces en este caso es falso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si yo pongo esta de acá? No sé si le contesté la pregunta. No sé si esa era la pregunta. ¿La respuesta? Sí, sí, mira, entendí. Entendrá, bueno, a ver, miremos este ejercicio de acá, ¿ya? Ahora vamos a pasar y vamos a mirar este ejercicio de acá, ¿listo? El ejercicio número cuatro. Vamos a dejar este ejercicio de acá. Voy. Estoy jugando con los colores. Vamos a ver este ejercicio de acá, ¿sí? Ok, voy a cruzar a la otra página para que no nos... Sí, dice, existe un X para todo Y, X más 2Y, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando con el conjunto 1, 2, 3, Y también vale 1, 2, 3, pero en este caso he cambiado mi esquema proposicional. Mi esquema proposicional es X más 2Y igual a 10, ¿sí? X más 2Y igual a 10. Ese es mi esquema. Entonces vamos a encontrar los valores de verdad. Dice, existe un X para todo Y. Entonces, vamos a suponer que ese X que va a existir, que tiene que ser por lo menos 1, va a ser 1. Entonces, vamos a decir, ese X con el que voy a trabajar va a ser 1, pero es para todos los valores. Entonces, voy a trabajar cuando Y sea 1, cuando Y sea 2, y cuando Y sea 3. Entonces me dice, 1 más 2 por 1 es igual a 10. 3 es igual a 10. Falso, ¿no? 2 es igual a 10. 3 es igual a 10. 4 más 1 es igual a 10. 5 es igual a 10. 5 es igual a 10. Pero veamos acá con el 2. Y vamos a decir, 1 más 2 por 2 igual a 10. 4 más 1 es igual a 10. 5 no es igual a 10. Falso. Sigo buscando un verdadero. Entonces vamos a ver cuando X es igual a 3. Cuando X es igual a 2. Vamos a ver cuando X es igual a 2. Apáguenos su micrófono, por favor. Y cuando Y es igual a 3. Entonces digo, 3 por 2 es 6. 6 más 2 es 8. 8 no es igual a 10. Sigue siendo falso. Seguimos buscando. ¿Sí? Seguimos buscando. A ver, cuando X es igual a 3. Aquí sería 3 más 2. 5 no es igual a 10. 3 más 4. 7. 7 no es igual a 10. Aquí sería 3 por 2 es 6. 6 más 3 es igual a 9. Entonces, en ningún caso yo podría tener esta expresión que sea verdadera. Entonces, esta expresión va a ser falsa. A ver, levante, alguno levante su micrófono. Dígame si pudiese ser esta expresión verdadera para ningún valor de X. Dice, para algún valor de X vamos a suponer 3 y para todos los valores de Y. Por ejemplo, dígame. Este, las variables por ejemplo X y Y nos podemos dar cualquier valor, este, pero tienen que ser iguales. Por ejemplo, ahí, Y es para todos, ¿no ves? O sea, puede ser para cualquiera de los dos. No importa, o sea, no necesariamente tienen que ser iguales el valor que te vas a dar. Por ejemplo, en X me ponen un 1 y en Y es un 3. Así es lo que entiendo más. le estoy diciendo que los valores que va a tomar X son 1, 2 y 3. Los valores que va a tomar Y son 1, 2 y 3. ¿Sí? Quiere decir que si usted elige, porque existe un X, algún valor de X, si usted elige para un X igual a 1, tiene que cumplir para todos los Y cuando valgan 1, 2 y 3. Eso le está diciendo. ¿Sí? Entonces, si existe si X toma 1 y esta ecuación da la igualdad, entonces tiene que decir 1 más 2, 3, y a 3 no es igual a 10. Es falso. Entonces, no se va a cumplir porque se debe cumplir para cuando Y, cuando X es igual a 1 y Y es igual a 1, 2 y 3. Porque eso le dice el cuantificador para algún X y todas las Y. ¿Ya? Entonces, ya no funcionó para cuando X es igual a 1. Vamos a buscar el otro valor. ¿Qué pasa cuando X es igual a 2? Cuando X es igual a 2, ¿será que cumple para todas las Y? Y probamos con uno de ellos y decimos 2 más 2 por, a ver, aquí estaríamos 2, X es igual a 2 más 2 por 2 estamos probando cuando Y es igual a 2, 6, 6 es igual a 10, falso. ¿Sí? Entonces, si ya no tengo que probar si con 2 cuando Y es igual a 2 ya me dio falso, ya no tengo que probar ni con 1 ni con 3 porque debe cumplir para X igual a 2, Y igual a 1, X igual a 2, Y igual a 2, X igual a 2, Y igual a 3, porque eso le está diciendo el cuantificador para algún X y todas las Y, ¿sí? Vamos cuando es 3, probamos cuando X es igual a 3 y cuando Y es igual a 1 con una de ellas entonces tendríamos nosotros 3 más 2 por 1 es igual a 10, ¿sí? Esto sería 5, 5 es igual a 10, falso. Entonces viene a ser falso porque si ya me dio con 1 falso ya no tengo que seguir probando con los demás entonces dice para algún X y para todas las Y es decir cuando X es igual a 1 usted tiene que probar Y igual a 1, Y igual a 2 y Y igual a 3, eso es lo que me está diciendo el cuantificador. No sé si ahora se entendió un poquito mejor ¿alguien? ¿alguna consulta? Se entiende Ingeniera. ¿Se entendió un poquito? Ok, entonces siempre siempre tenemos que ver el cuantificador ya cuando le ponemos existencial debe cumplir por lo menos para uno de ellos y cuando el cuantificador es universal para todo. Aquí le voy a mandar yo este otro archivito y ustedes tienen varios ejercicios que pueden ir practicando. ¿ya? Ok. A ver, veamos este de acá. Dice nosotros podemos tener cuando trabajamos con esquemas proposicionales nosotros podemos tener dos universos o podemos tener un universo para X y podemos tener un universo para Y en este caso declarando dos conjuntos digo sea A que contiene los elementos 1, 2, 3 y 4 y sea B que contiene los elementos 1, 4, 5 y 8 determinar el valor de verdad D y aquí tienen dos proposiciones ¿por qué son proposiciones? porque ambas variables están cuantificadas entonces al cuantificar ambas variables y reemplazar esos valores por cualquiera de los valores que están en los conjuntos el resultado va a ser una proposición si yo solamente cuantificase uno de las variables el resultado es un esquema proposicional veamos que dice esta esta proposición de acá dice existirá algún elemento X que pertenece al conjunto B y existirá algún elemento Y que pertenece al conjunto A tal que X menos Y pertenezca A a ver razones sobre eso dice existirá algún elemento que pertenece a B vamos a decir un elemento que pertenece a A vamos a poner 1 tal que el resultado pertenezca 1 menos 1 0 0 no pertenece a a ver que elemento sería 4 del conjunto B 4 y 1 del conjunto A 4 que pertenezca a B y un 1 que pertenezca 4 menos 1 sería 3 3 pertenece a A verdadero no ve entonces por lo menos existe entonces eso sería verdadero ok y si yo colocara para todo X para todo Y ¿cuál sería el resultado? falso falso porque ya hemos hecho uno de los ejercicios ¿no? entonces si yo pusiera para todo X para todo Y y haciendo las pruebas uno de ellos sale falso ya no tengo por qué continuar si dice existencial basta que cumpla para uno de ellos ¿sí? ok entonces yo también le voy a mandar estos dos ejercicios para que ustedes puedan hacer la prueba dentro de cuando seguimos trabajando nosotros con esquemas proposicionales también tenemos que tener la negación de las proposiciones doblemente cuantificadas en la anterior sesión vimos esta negación de las proposiciones cuando trabajábamos con esquemas proposicionales en una sola variable dice esa equivalencia no dice la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente a la negación del esquema proposicional cuantificado de manera existencial la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera existencial es lógicamente equivalente a negar el esquema proposicional cuantificado de manera universal esta forma nosotros la utilizamos también para negar los esquemas proposicionales con dos variables de manera homogénea o heterogénea es decir que este esquema tenga la cuantificación con los mismos cuantificadores o distintos entonces ¿qué hacemos? lo vamos a negar estamos negando ese esquema proposicional en dos variables y eso es lógicamente equivalente vamos ingresando en esa negación una por una primero sobre este cuantificador de acá entonces ese para todo x se convierte en existencial y negamos todo lo que queda ¿sí? segundo paso volvemos a copiar y ahora metemos ese cuantificador de nuevo este para todo y se convierte en existe y no f de x coma y entonces estamos utilizando esta misma negación pero la vamos introduciendo variable por variable y de esa forma vamos negando en este caso de acá yo tengo un esquema proposicional en dos variables pero está cuantificado de manera heterogénea es decir la variable x está cuantificada de manera universal y la variable y de manera existencial y ¿qué es lo que estoy haciendo? voy a negar ¿sí? como hemos hecho anteriormente vamos introduciendo la negación paso por paso primero sobre este cuantificador este cuantificador que es universal se convierte en existencial y negamos esta otra parte de acá segundo paso copiamos el cuantificador ingresamos esa negación y este existencial se vuelve universal y negamos el esquema proposicional entonces de esa manera yo puedo introducir la negación a esquemas proposicionales en dos variables ¿ok? siguiendo el mismo concepto de esquemas proposicionales en una sola variable ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? una vez que nosotros conocemos las negaciones ahora tenemos que empezar a formalizar porque van a haber enunciados que tengan esquemas proposicionales en una variable van a haber enunciados que tengan esquemas proposicionales en dos variables ¿sí? para que nosotros podamos inferir la inferencia con cuantificadores solamente la hacemos con inferencia con una sola variable no es que no se puede inferir con esquemas proposicionales en dos variables pero el alcance de la materia solamente llega a inferir con una sola variable entonces nosotros tenemos que hacer la práctica ya para traducir y empezar a formalizar yo por el tiempo solamente me he dado dos ejemplos ¿sí? aquí vamos a ver dice todo argentino es sudamericano si yo leo este esquema proposicional recordándoles para para hacer la inferencia yo sé que esta es una proposición de tipo universal afirmativa a ver recordemos ¿sí? su forma es todo ese espe es una proposición categórica ¿sí? porque sigue esta forma y tiene dos esquemas proposicionales ¿qué es lo primero que tienen que hacer? tienen que formalizar sus esquemas proposicionales entonces aquí solamente estamos trabajando con una sola variable dice argentino x es argentino sudamericano s de x x es sudamericano y como yo sé que es una proposición categórica de tipo a entonces ¿cuál sería la la formalización sería para todo x ¿qué más? a de x entonces es c de x ¿sí? una proposición categórica de tipo universal a la afirmativa ¿qué pasaría? 1, 2, 3, ya yo niego yo niego el tema proposicional ahora yo lo quiero negar y quiero buscar una equivalencia y apaguen por favor sus micrófonos si quiero buscar una equivalencia entonces recordemos lo he aprendido ¿qué hacemos? esta negación la vamos introduciendo este para todo se convierte en un existencial ¿sí? la negación va a acompañar al esquema proposicional este es su alcance del esquema proposicional y de ahí para adelante todo lo que ya nosotros hemos aprendido a ver aquí que estoy utilizando la negación de enunciados cuantificados alguien que me diga ¿qué otra ley puedo utilizar? acá ¿qué otra ley puedo utilizar? de la condicional exactamente aquí podemos utilizar la ley de la condicional material ¿sí? entonces ¿qué me dice la ley de la condicional material? me dice ahora vamos a negar el antecedente o el consecuente ¿sí? o el consecuente ¿qué más podemos utilizar? ley de morgan ¿cuánta ley puedo utilizar? doble negación ¿no? no puedo meter doble negación todavía ley de morgan ley de morgan exactamente la ley de morgan ¿sí? entonces ya podemos utilizar aquí la ley de morgan entonces vamos a utilizar la ley de morgan que me dice aquí no he cambiado nada esto lo voy a copiar y aquí este se convierte en i donde tengo un i por acá no traje mi archivito de i este se convierte en i me va a poner así porque hasta que lo busque y la doble negación ¿no? no sdx ¿sí? hasta que yo traiga mi archivo se me irá el tiempo ¿qué más puedo aplicar? ¿qué más puedo aplicar chicos? la doble negación la doble negación ¿y qué tendría? después esa y la voy a cambiar ahorita por el tiempo y ahí tendríamos ¿no? ¿alguien que me pueda traducir? ¿existe algún argentino que no es sudamericano? ¿algún argentino o alguien es argentino y no es sudamericano ¿ya? van a disculpar esa ida acá pero hasta que busquen en mis conectivos lógicos perdemos el tiempo ¿ok? entonces si ustedes se dan cuenta ¿qué es lo que tenemos que saber hasta acá? tenemos que saber la forma de las proposiciones categóricas meter las negaciones aprender las leyes de la lógica proposicional aprender las reglas de inferencia y lo que es muy importante para aprender a inferir con cuantificadores lo que nosotros necesitamos aprender son las leyes de la lógica cuantificacional ¿sí? entonces necesitamos aprender las leyes de intercambio de cuantificadores que esto es aplicando la negación de enunciados cuantificados la distributividad estamos de nuevo acá confirmenme por favor si pueden ver la pantalla ok entonces ya aquí arreglado ya encontré mi conectivo lógico mientras buscaba mi agüita ¿sí? aquí hemos arreglado ya el conectivo lógico estábamos en las leyes de la lógica cuantificacional ¿sí? entonces es muy importante que ustedes aprendan lo que es las leyes de la lógica cuantificacional dentro de estas leyes de la lógica cuantificacional está la negación o la ley de intercambio de cuantificadores ¿sí? la distributividad de los cuantificadores es decir el cuantificador universal ¿sí? puede ser distribuido solamente respecto de la operación de la conjunción y respecto de la de la operación de la disyunción jamás sobre la condicional la bicondicional o la disyunción exclusiva lo mismo pasa con el cuantificador existencial el cuantificador existencial solamente puede ser distribuido respecto a la conjunción y respecto a la disyunción ¿sí? ¿cuáles son los cuantificadores que yo puedo conmutar? los cuantificadores que puedo conmutar son los cuantificadores homogéneos o los cuantificadores heterogéneos si tienen yo puedo hacer la conmutación de ambos ¿sí? cuando es homogéneo no hay mucho problema pero cuando es heterogéneo tendríamos que ver alguna de las equivalencias tenemos las leyes de oposición aristotélica tenemos la ley del silogismo categórico que es parecido a la ley del silogismo hipotético pero cuando nosotros estamos trabajando con la ley con cuantificadores la ley que utilizamos es la del silogismo categórico si ustedes se dan cuenta solamente es aplicable cuando el cuantificador es universal y no así existencial solamente puedo aplicar la ley del silogismo categórico cuando es universal otras leyes que son muy importantes son las leyes fundamentales de la lógica cuantificacional cuando yo voy a eliminar cuantificadores ya voy a utilizar aquellas aquellas leyes de especificación ustedes relacionen la letra E especificación con eliminar entonces puedo sacar el cuantificador universal o puedo sacar el cuantificador existencial especificación universal estoy eliminando y vamos a ver si está abajo la especificación existencial no está sí entonces yo puedo de esa manera quitar los cuantificadores o puedo adicionar los cuantificadores sí voy a dejar esta parte de acá y me voy a ir a su último taller vamos a dejar de compartir hay alguna pregunta hasta acá para que nos vamos a revisar el último taller vamos a ir a revisar entonces el último taller algún ejercicio en particular del taller número 8 ustedes quisieran revisar 4 apaguen su micrófono por favor ok veamos el ejercicio número 4 dice si existe algún genio todos los grandes compositores son genios sí vamos a inferir con cuantificadores no quiero leamos leamos esta primera premisa dice sí acá tenemos la condicional sí está la comita eso me está indicando que hay una operación de la condicional material si estoy si estoy trabajando si estoy trabajando con la condicional material entonces tengo un antecedente y tengo y tengo un consecuente es lo primero que tengo que leer veamos veamos el antecedente dentro del antecedente es existe algún genio sí lo primero que tenemos que hacer es formalizar los esquemas proposicionales vamos a formalizar los esquemas proposicionales leo bien entusiado y acá solamente dice genio sí entonces solamente voy a tener un esquema proposicional porque sé que es un esquema proposicional y no una proposición porque aquí estoy viendo que existe una palabra que me está indicando cuantificador cantidad por lo tanto voy a trabajar con esquemas proposicional entonces me defino mi esquema proposicional G de X es un G ¿sí? veamos el consecuente en el consecuente dice todos los grandes compositores son genios todos los grandes compositores son genios lo primero que tengo que verificar es que aquí hay una palabrita todos y que me está indicando que es un cuantificador mi cuantificador universal por lo tanto lo que está adelante son esquemas proposicionales leo el esquema proposicional los grandes compositores son genios y yo digo esto se parece a todo ese SP y tiene la forma de universal la afirmativa ¿no? es una proposición categórica tipo A ¿ya? y esa proposición si es una proposición categórica tiene dos esquemas proposicionales ¿cuáles son esos dos esquemas proposicionales? grandes compositores y genios ya yo lo tengo genios por lo tanto me voy a adicionar mi otro esquema proposicional que es un gran compositor entonces yo le pongo X es un gran compositor un grande compositor ¿sí? y me voy a formalizar ¿ok? entonces vamos a formalizar esa primera premisa una vez que ya yo tengo todos mis esquemas proposicionales me voy a formalizar ya yo sé que acá es es una operación de condicional material y mi antecedente este le existe entonces pongo E de X y con esto yo estoy diciendo existe algún genio algunos son genios algunos ciertos son genios ¿sí? si existe algún genio todos ahora me dice todos los grandes compositores son genios yo sé que es una proposición categórica universal entonces para todo X C de X entonces G de X ¿sí? entonces ven la importancia de aprenderse la forma y la fórmula cuantificacional y ya yo he formalizado mi primera premisa vamos a la segunda premisa dice si alguien es temperamental todos los genios son temperamentales lo mismo estoy viendo acá mi condicional sí estoy viendo una comita por lo tanto yo sé que esta tiene la forma de una condicional material tiene un antecedente y tiene un consecuente veo su antecedente y en el antecedente lo primero que tengo que mirar es si está cuantificado y veo que sí está cuantificado alguien entonces ya yo sé que es un cuantificador existencial veo su consecuente y en su consecuente dice todos cuantificador universal sigo leyendo ahora para armar mis esquemas proposicionales y aquí encuentro un nuevo esquema proposicional dice temperamental entonces formalizo ese esquema proposicional t de x x es temperamental y armo mi proposición esta la parte del consecuente es una proposición categórica universal la afirmativa y ya yo me sé cuál es mi fórmula cuantificacional entonces armo mi segunda premisa edx tdx sí edx tdx entonces para todo x gdx y tdx ya tengo mis dos premisas armadas me me voy a ver cuál es lo que quiero demostrar por tanto demostrar si alguien es un genio temperamental todos los grandes compositores son temperamentales lo mismo estoy viendo acá que es una condicional material tiene un antecedente y un consecuente leo el antecedente la palabrita que me indica que estamos trabajando con cuantificadores es alguien y dice alguien es un genio temperamental si yo lo leo esta es una proposición categórica que es particular afirmativa y la forma de la particular afirmativa es existe x gdx entonces gdx disculpen y tdx porque ya yo sé cuál es la forma de la particular afirmativa ok sigo leyendo dice todos los grandes compositores son genios todos los grandes compositores son genios esa palabra todo me está indicando que hay cuantificadores y los grandes compositores temperamentales me está indicando que también esta es una proposición categórica de forma universal afirmativa entonces es más fácil ya poder formalizar ¿cierto? entonces esto es lo que tengo que demostrar a partir de estas dos proposiciones que yo digo que son verdaderas ¿qué es lo que tenemos que observar? lo que tenemos que observar acá que mi antecedente está cuantificado de manera existencial y mi consecuente está cuantificado de manera universal lo mismo acá existencial y universal ¿sí? entonces yo no puedo utilizar la ley de la lógica cuantificacional que se llama especificación existencial o especificación universal y eliminar ambos cuantificadores no lo puedo hacer ¿cuándo voy a utilizar esas leyes cuando el cuantificador sea el mismo? entonces el ejercicio lo que me está diciendo usted tiene que trabajar este ejercicio con los cuantificadores ¿sí? veamos cómo podemos trabajar entonces no los voy a eliminar acá yo veo que lo que quiero demostrar es una condicional material y ahí yo he estudiado un método que es el método de la demostración condicional ¿no? entonces me voy a ir por ese método a demostrar ¿qué me dice el método? recordémoslo porque ustedes ya lo saben nos dice como primer paso a través de las reglas de premisa añade el antecedente de lo que quiera demostrar esto es mi antecedente ¿sí? voy a añadir ese antecedente que quiero demostrar varios pasitos adelante dice utilice las reglas de inferencia hasta inferir el consecuente entonces ¿qué estoy haciendo acá? sigo trabajando esas dos premisas que ya yo tenía inicialmente más esta premisa añadida ¿qué puedo hacer? acá veo el conectivo lógico y ¿ya? y veo el cuantificador que está por acá afuera este cuantificador viene así yo no puedo soltar directamente este esquema proposicional y trabajarlo como una proposición porque existe un cuantificador por delante entonces ¿qué tengo que hacer? a través de la ley de distribución de cuantificador tengo que distribuir el cuantificador sobre cada uno de estos esquemas entonces el resultado sería E de X E de X y E de X T de X hago la distribución del cuantificador el existencial la puedo distribuir sobre la O y sobre la Y una vez que yo he distribuido recién puedo aplicar la ley de la simplificación entonces suelto E de X y suelto T de X ¿para qué he soltado todo esto? para poder trabajar con la premisa uno y con la premisa dos ¿sí? ustedes conocen esta regla de inferencia que se llama el modus ponendo ponen entonces estoy haciendo modus ponendo ponen entre la uno y entre las cinco y estoy soltando esta partecita de acá estoy haciendo modus poniendo ponen entre las dos y entre las seis ¿sí? estoy soltando esta partecita de acá y ya tengo mi premisa siete y mi premisa ocho siempre mirando siempre mirando lo que yo quiero inferir y como yo estoy utilizando la demostración condicional lo que yo quiero inferir es el consecuente ¿no? porque este es el método que estoy utilizando ¿ok? ¿ok? y acá ¿qué es lo que puedo aplicar? tengo c de x g de x g de x t de x si se dan cuenta el consecuente de la primera es igual al antecedente de la segunda el cuantificador es el universal ¿sí? entonces yo puedo utilizar esa ley cuantificacional que se llama así lo mismo categórico y puedo tener en la premisa ocho para todo x c de x entonces t de x y ya tengo mi consecuente hemos llegado a inferir el consecuente entonces el método me dice ahora coloque como antecedente su premisa añadida y como consecuente su premisa inferida utilizando el método de la demostración condicional ¿sí? y hemos llegado a demostrar ¿ok? de esa manera este es uno de los ejercicios yo podría decirle el ejercicio donde estamos utilizando ya todos los conocimientos de inferencia de las leyes de la lógica cuantificacional y todo lo que hemos aprendido de esquemas proposicionales ¿alguna consulta hasta acá? ¿chicos? ¿no hay consulta? ¿no hay consulta? a ver ¿quién levanta la mano? ¿se entiende? Sí, se entiende Inge ¿se entiende? bueno yo sé que es complicadito de alguna manera este el haber leído todo lo que estaba en el aula virtual el haber hecho los ejercicios yo sé que ha sido una ardua tarea que ustedes han tenido han aprendido a utilizar el Word el Excel lastimosamente para aquellos estudiantes que solamente tengan el teléfono ha sido un poquito más complicado ¿no? pero el haber leído y el haber hecho esas prácticas nos lleva a nosotros a poder entender un poquito más los ejercicios ¿sí? de la misma manera nosotros vamos a hacer lo que es la unidad número 2 como en la unidad número 1 ya yo le coloqué hartísimos ejercicios porque es mucha tarea soy conocida por dar bastante tarea en la unidad número 2 solamente vamos a poner un solo práctico a medida que vamos leyendo lo que vamos a hacer conmigo es ir despejando las dudas de esos ejercicios ¿les parece? sí ingeniera muchas gracias ok entonces yo el día lunes voy a poner unos 2 o 3 ejercicios más de inferencia un ejercicio de inferencia sin cuantificador otros con cuantificadores y el día lunes ustedes me dicen cuándo están ya listos para que yo los evalúe ya el día lunes te dicen ingeniera queremos el lunes el martes el miércoles cuando ustedes se sientan listos pero que tampoco sea mucho tiempo porque ya tenemos que entrar a ver la unidad de conjunto ¿sí? yo voy a déjenme por favor para el día de mañana esta presentación yo voy a adicionar unos 2 o 3 ejercicios más y se las voy a pasar al grupo de whatsapp para que ustedes puedan practicar ¿listo? ¿no hay más consultas? vayan leyendo por favor conjuntos ¿ya? ya ingeniera ok bueno vayan a descansar chicos cuídense nos vemos el día lunes a las 3 igualmente hija muchas gracias hoy día le mando hoy día o mañana le mando material para que puedan practicar hasta luego muchas gracias ingeniera gracias chau chau hasta luego hija chau chau